¿Eh? Atrás te metiste, ahora sí. Dinos, dinos todo. Tú con la puerta siempre. Dinos porque tenés otro colazo, cabrón. ¿Por dónde te metiste? ¿Por qué ahora te metiste? ¿Por dónde? ¿Eh? A ver, saludar a mi abuelita. A ver, ¿por dónde te metiste, idiota? ¿De cuál es? ¿Por qué ahora, idiota? No, no, no. ¿Cuánto tiempo tienes ahí adentro? ¿Eh, güey? ¿Tú te trataste de mentir ayer? No. Ven. ¿Cuántas veces has robado a ti? ¡Pendejo! ¡No te... ¡Oh, no, no, no! ¡Qué pinche patada! ¡Qué pinche patada! ¿Te está preguntando algo, cabrón? ya este para no perder el huido ah ya hay hemos ido aquí dejalo dejalo ya le pegué dos balazos a ver idiota algo pendejo eh te estoy preguntando algo pendejo vete 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 pendejo mmm idiota no pendejo ay ah un beso no 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 no